Mis vecinas del piso de abajo me tienen loco, mira que la provoco y no quiere na' Mira que yo le piso y me paso rompiendo el coco desde que la conoco se echa pa' atrás Pero, pero no, no, no quiere na', pero, pero no, no, no quiere na' Y yo le tiro, yo le tiro porque es verdad, yo sé que conmigo ella está muerta Pero, pero no, no, no quiere na' Pero, pero no, no, no quiere na' Le digo que quiero ser su hombre y me contestó que no quiere na' Mi vecina se hace la niña pinta y ella no sabe que Siempre la guayo, no sabe que Siempre la guayo Mi vecina se hace la niña pinta y ella no sabe que Siempre la guayo, no sabe que Siempre la guayo, no sabe Mis vecinas del piso de abajo me tienen loco, mira que la provoco y no quiere na' Mira que yo le piso y me paso rompiendo el coco desde que la conoco se echa pa' atrás Pero, pero, no, no, no quiere na', pero, pero, no, no, no quiere na' Y yo le tiro, yo le tiro porque es verdad, yo sé que conmigo ella está muerta Pero, pero, no, no, no quiere na' Pero, pero, no, no, no quiere na' Yo le tiro, yo le tiro porque es verdad, yo sé que conmigo ella está muerta Mi vecina se hace la niña pinta y ella no sabe que Siempre la guayo, no sabe que Siempre la guayo 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 La bésima, abusadora de la resi Dense donde vivo, siempre sale bien sexy el balcón Unos cheres de mahón Lucen algodón Y se le ve todo Desde el 22 Caliente Lo que puede meterle el diente Tienen pacientes los residentes Esa cubanita que vive en el piso nueve Se mueve, mueve Y el condominio se viene abajo Saber que está matando Lo que no sabe es que siempre la guayo La cacho Oditando Siento Si salgo Me sueles entera Todo el vecindario Sabora de la resi Esi 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 Mi vecina se hace en la niña pinna Yo, ella no sabe qué Siempre la guayo No sabe qué Siempre la guayo Mi vecina se hace en la niña pinna Y ella no sabe qué Siempre la guayo No sabe qué Siempre la guayo Yo Yo I know the level studios Yo J. Simone Yeah, ma Yo Yo You know what I'm saying, dawg Easy, rouse Oye, enano, esto sigue fula Yeah, it's too easy for me De Puerto Rico hasta Cuba